Buenas Raggett y algo en chileno Saco wea Yo también soy mujer Ya pero IG o fake Flaco estoy tomando agua Flaco me lo he hecho Flaco Flaco Me tienes preocupado que caer Oye va 5-1 Julián que te estoy hablando Nicole por qué lo dejaste Se defiende wea Si el wea no es hombre Se puede defender solo Oh ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Sacique! ¡Fluen! Uy se la comieron a la Sophie ¿Por qué la Sophie se le ve tan bien la cámara Y a mi como Se me quedó pegada ¿Para que te he pegado? ¿Para que te he pegado con una niña? O sea ¿Qué? 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 Ven para acá pedazo de puta Oh, saquen clip No, no hablando de la baba al break Saquen clip nomás No, saquen clip ¿Cómo se llama mi madre? ¿Cómo amada? Sofía Rebollido ¡Grito! Saquen clip ¡Corte la Facebook! ¡Corte la Facebook! ¡Y háblenle! Patane el hocico, patane el hocico Patane el hocico Patane el hocico, patane el hocico Toma, pala el cuello, el cuello concha tu madre Toma concha tu madre Ah, weón, mi pantalón Toma patane el hocico Toma concha... Ah, weón Me duele, me duele Toma concha tu madre que soy malo, flacos ¿Sabes, flacuchesto, culiao? No, es muy malo Amigos, con derecho Malo, confirma ¡Flaco! ¡A tu cara! ¡Pentaquilo! 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 ¡Pepa, cazorra! ¡Comite! ¡Pentaquilo! ¡Pentaquilo, 9-5 con cheto, madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi corneta se está transformando en la ibrea! ¡Fuck! Estoy orgulloso de flac Tengo las poleras listas ¡Fuuu! ¡Se la metía esa chica! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Saga es click! ¡Saga es click! ¡Saga es click! ¡Cállate culiao! ¡Ah, concha tu madre me da lo mismo! Buenas, iNbot claps, weón Gracias por ese sume rey de 7 en fin Oye, Arti fuerte Quería poner el 3 en fin ¡Uuu! La pega una culo matada Ok No. ¿Cómo éste? ¿Cómo éste? ¿Cómo ís? ¿Cómo ísS? ¿Cómo ísS S teotele? ¿Cómo ís S teotele? ¿Cómo ís S Totele? Muchís S teotele? Si hay foto y video, yo quiero verlo El bicho trama, estás el capo con la dama Yo te digo hermano, le regalas tu trama Perdi la visión Perdi la visión Hablando de ese personaje Habla de la mina y es un saco wea Te dice ser el capo Pero cuando no lo haces Maraco Te veo Que dolor de cabeza Mira quien llego al chat Hola X3 ¿Cómo estás X3? ¿Cómo estás X3? ¿Cuándo volví al Discord? X3, vi que estás desempeñando un trabajo muy bueno Te felicito hermano Te felicito ahí con un super cerdo ¿Qué pasó? ¿Quién será? Esa es hot Si yo estaba diciendo Si un jeque llega y me dice Wea, ¿querís ser mi esclavo sexual por... Wea, ¿10.000 dólares mensuales? Yo le chupo de loyo, chicos Me saco caca Todo, todo Flacos Miren estas flacos 3, 2, 1 Anashe ¿Me acabas de saltar de nuevo? Anashe Estoy en ponga No, conchito madre Corre, correo ¡Hazte denuncio nomás! ¿Que sabe de quién es? Nicole, me denuncé y te pego un cornet en el hocico Estoy ni ahí, conchito ¡Pare! ah ah mi papá me acaba de poner así que te vas de viaje y no me contaste vuelve vuelve a lo oir ya flaco recen uno menos siempre el buen decir concha tu madre que esta pasando 4 lucas 4 lucas no 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 se va a apagar buena vibra que nos vaya bien que nos vaya bien bueno estamos yendo no esta weon roba a mana armada no 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 weon ganaste 9 lucas no 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 no